Vale, vamos por partes. Un vaso de agua. Silencio, vaso de agua. Pero vaso de agua que cae el agua... ¿Cómo es esto? Que te lo lleno el vaso de agua. Este chico va a llenar el vaso de agua. Va. 3, 2, 1... ¡Muy bien! La turn mix con la mayonesa. Primero sin mayonesa y luego con mayonesa. ¿Perdón? Primero sin mayonesa y luego con mayonesa. Venga, como quieras tú. Venga, adelante. ¡Ah! Ya lo con mayonesa. ¡Muy bien! Muy bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más a viernes? ¿Puedo hacer la sirena o imitar Sino de los Fallas de la película? La sirena. Venga, la sirena. Va a hacer de sirena, ¿vale? Venga, 3, 2, 1, listo. ¡Ah! Muy bien. ¿Alguno más? La señora Dauphin, la película. Sí, pero muchas señoras arriba, la señora Dauphin, ¿la conocéis? Robey Williams de... Sí. Sí, sí, venga. Oh, qué lindo, corrido, esta tarde y la hora que caigo, de Telecinco, ¿no? Es el Tiro Tiro y no te acuerdas mucho. Es el programa que te presenta. ¡Oh, qué lindo! Entonces, esta tarde vamos a estar en Barcelona. ¡Oh, qué lindo! Entonces, de nuevo, vamos a los perros reos. ¡Oh, qué lindo! Muy bien. Muy bien, muy bien.